La selección mexicana de Frontenis se prepara para su participación en la Copa del Mundo con sede en Santiago de Chile a partir del próximo 21 de noviembre. Arturo Rodríguez Faisal, actual monarca en la modalidad de pelota goma y Frontenis 30 metros, habla sobre la defensa de su título. Pues yo creo que igual la localía sí tuvo que ver en cierta parte hace dos años, no le acredito todo a eso sino también a la preparación que llevábamos. Se conjugaron varios factores para obtener el resultado de hace dos años y espero y ahora se vuelvan a juntar esos factores para podernos traer también el título. Mientras tanto, Alberto Rodríguez Faisal, máximo exponente en pelota goma de la delegación nacional, habló sobre lo que se espera de los rivales en el torneo. En la paleta hay bastantes rivales fuertes, es un deporte que aparte de ser muy técnico, es muy físico, entonces ya el que entrena físico y sabe jugar, se defiende muy fuerte. Entonces yo veo duros a Argentina, veo a España, veo a Cuba, veo a Francia y nosotros. La selección mexicana se concentrará el próximo viernes 11 de noviembre en la Ciudad de México y posteriormente hacer su viaje a tierras chilenas con el objetivo de traer los primeros lugares a casa.